Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos colombian Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el de Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el de Y dejó a Colombia, a Colombia, a Colombia Tierra, mi tierra, la tierra de todos colombian Una raza gravida que al mar desafió A Grecia en montaña también coronó Ya caballo y la mula los domesticó Tierra, mi tierra, la tierra de todos colombian Tierra, mi tierra, la tierra de todos colombian Tierra, mi tierra, la tierra de todos colombian Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar 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 Y con un millón de gracias podemos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en el feria monumental Y con un millón de gracias podemos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en el feria monumental Gracias por ver el video